Como un streamer de solo 19 años logra tener en un par de meses transmisiones con Zlatan Ibrahimovic Travis Scott Y Ronaldo Nazario O saltar dos autos de lujo como si nada Superar a un atleta de la UFC en potencia Taclear a un ex Balón de Oro O participar en el evento más importante de la WWE Bueno, si no tienes idea de quién estamos hablando, intentaré hacerle honor a su nombre y explicarte lo más rápido posible quién es I Show Speed, el streamer número uno del momento Con tan solo 19 años, Speed se ha convertido en el creador de contenido más importante de todas las plataformas de streaming a nivel mundial Superando los 32 millones de suscriptores en YouTube y alcanzando una media de viewers que supera los cientos de miles por stream De hecho, en una de sus últimas transmisiones superó el millón de espectadores Pero, ¿a qué se debe la fama de I Show Speed? ¿Qué lo hace ser el mejor? Speed realizó su primer stream el 27 de diciembre de 2017 cuando tenía solo 12 años En un comienzo se dedicaba a jugar Fortnite y NBA 2K Con una media de 10 espectadores durante sus primeros 3 años como streamer Recién en 2021 comenzaría a notar un crecimiento en su comunidad La razón, sus episodios de enojos Y su manera bastante peculiar de comunicarse Pero hubo un episodio en específico que hizo que su carrera cambiara Para siempre Esta donación de Bradley, equivalente a 2.000 pesos chilenos Sería el comienzo de un romance entre Speed y Cristiano Ronaldo Desde ese momento, el stream enfocaría su contenido casi en su totalidad al mundo del fútbol Jugando FIFA y convirtiéndose en el fan número uno de la máquina portuguesa Desde ese momento, su media comenzaría a superar los 30.000 viewers en cada transmisión que realizaba Llegando a tener hasta 100.000 personas en ciertas ocasiones Speed realizaría un stream un año después de la donación Con el mismísimo Bradley, el responsable de que su carrera tomara un rumbo mundial ¿Es este Bradley aquí? Sí, es Bradley aquí Y es que más allá de que Speed se vea ingenuo y tonto Es sin duda una mente maestra Sabe leer muy bien lo que le gusta a su público Y explota ese contenido hasta que encuentra una nueva manera de entretener a sus fanáticos Somando millones y millones de nuevos seguidores en el camino Si al principio lo que llamaba la atención eran sus ataques de rabia Ahora estos eran sustituidos por su enojo contra Messi Y todos aquellos que amenazaran el estado de GOAT de su ídolo ¿Dónde está Ronaldo? ¿Renaldo? ¿Renaldo? ¿Qué? ¡Messi, hermano! 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 En un comienzo muchos pensaban que el personaje de Speed era eso Un personaje Pero suele olvidarse que estamos hablando de un adolescente que explotó a nivel mundial con tan solo 17 años de edad De hecho, Speed sufrió mucho a pesar de su inesperado y rápido éxito Todo esto debido a la relación que tenía con su madre Y es que a pesar de tener miles de fanáticos apoyándolo todos los días Speed no podía conseguir en la aprobación de su mamá ¡Messi, hermano! ¡Messi, hermano, amigo! ¡Mamá! ¡Vamos! Cada directo de Speed parece ser sacado de una misión secundaria del GTA Pelear contra un perro robot Casi ser secuestrado en las favelas de Brasil O ser acorralado por una masa que parecían zombies en Noruega Son una de las tantas cosas que puedes ver en sus transmisiones Y es que sin duda el streamer está cumpliendo su sueño ¿Cuál es este? Mi objetivo un día es viajar a cada país Es hacer un stream en cada país un día Probablemente estoy en 12 ahora mismo Un día quiero ser el mayor youtuber Quiero tener un stream con Ronaldo un día Hasta el cierre de este video Speed acumula 32.1 millones de suscriptores en YouTube Y se encuentra en gira por el sudeste asiático Y hace unos días anunció que este próximo año Vendrá nuevamente a Sudamérica Para recorrer todos los países latinos ¿Será que aterrizará en Chile? Y si es así ¿Qué es lo primero que debería hacer? Soy Big Macaco Y esto fue la Big Data El streamer número uno del momento I Show Speed Oh, oh, oh I'm sorry I'm sorry, I'm sorry